En CETIS Universidad, tu desarrollo profesional nos importa. Licenciatura en Dirección de Negocios, ahora en modalidad virtual flex. Evolucionamos nuestra forma de dar clases, ofreciéndote un balance a ti que trabajas y quieres estudiar. Aprende, aplica, certifícate y obtén un título profesional en tres años. Con la Licenciatura en Dirección de Negocios, modalidad virtual flex de CETIS Universidad. Cambias tú, cambia el mundo.